Liendo, tengo aquí los datos que nos mandaste y te felicito, ¿ah? Se ve que has estado muy apegada al... Ah, sí, rata habla. Cuéntame, cuéntame todo cómo ha sido estas semanas. Bueno, estas semanas han sido súper bien. He estado caminando. Ya no tengo mareos. Ya no tengo calambres. Me siento mucho mejor con mucha energía. Entonces, ¿ayudó lo de la bebida con la sal? ¿Sientes que desde ahí te mejoró lo de los calambres? Me ayudó completamente bien. Es increíble cómo esos detallitos hacen una gran diferencia, ¿no? A la final, yo no pienso que lo estabas haciendo mal, pero sí, cuando ya estabas con los calambres, con la falta de energía, los electrolitos en dietas bajas en carbohidratos tienen que mantenerse bien. Y ese es el motivo por el que la gente se siente mal cuando hace una dieta baja en carbohidratos. Y como te has podido dar cuenta, la solución fue sencilla. Lo del helado, ¿te está sirviendo como un reemplazo para los dulces? ¿Cómo lo estás sintiendo? Súper bien. Me está encantando. Como te dije, la hora del helado es para mí, es una de mis comidas favoritas. ¿Qué más puedo pedir, no? Entonces, estás disfrutando del plan y estamos viendo resultados. Exactamente. Estoy comiendo delicioso y no me muero de hambre. Como te he dicho también, no quiero cambiar la estructura de calorías, no quiero cambiar la estructura de macros. De pronto, si te estás aburriendo, podría darte más recetas. O también, dame algún comentario de pronto de algo que sientas que no haya estado perfecto y que podamos ajustar. Tal vez tu digestión, algo por ahí. ¿Sabes que en la digestión estoy muy bien? De que así a veces cada día, pasando un día en mi digestión, a veces hago dos veces, a veces hago una vez. Pero estoy bastante, me siento libidiana. Sí, sí, sí. Todos los días eso sí es completamente. El tema del acné desapareció por completo, cosa que estoy feliz. Estoy completamente feliz. La ansiedad ha bajado al mil por ciento. O sea, ha bajado a full. Estoy tomando ya la vitamina D. Estoy tomando el magnesio en la noche. Y me siento súper bien. Tengo energía desde las 6 a.m. que comienza mi día hasta las 7 de la noche que ya pues estoy ya queriéndome acostar porque al otro día me toca madrugar. Chévere. Entonces, ¿qué te parece si te mandamos nada más recetas? Como para que tengas más ideas de preparación. Sí, perfecto. Más recetas nada más. Y ¿sabes qué? Más recetas también en ensaladas. Perfecto. Ensaladas es lo que más me hace falta. Otra cosa que te quería decir, por ejemplo, verás, a veces yo estoy tratando de cuidarme en lo que más puedo, de no saltarme las comidas. Pero como te digo, van dos días que he tenido que ayunar hasta el mediodía. Sí ha sido un poco complicado, pero no ha sido imposible. Y he preferido hacerlo para no romper mi plan, no salirme de mi plan y no dañar mis resultados que he ido a dar. Tengo la proteína, entonces me gustaría saber, por ejemplo, si un día no rompo mi ayuno, no rompo mi ayuno a las 9 y media. O no avanzo a prepararme mi snack de la media tarde. ¿Cuántos gramos de proteína puedo comer? ¿Entiendes? Para llevarme mi pulvito y después me escribo con la cueva. Para compensar. Exacto. Mira, al final en tu plan tienes detallada la cantidad de proteínas y grasas, ¿verdad? Si no alcanzas a completarla de una comida, porque extendiste tu ayuno, estabas ocupada, lo puedes poner en alguna de tus otras comidas. Una, en cuanto al suplemento. ¿La acumuló? La puedes acumular. Ay, ya, perfecto. Ajá. Pero si te sientes demasiado llena, a la final también escucha tu cuerpo y no te comas el doble de la proteína. Porque también podrías dejarte con problemas de dolores de estómago, si te sientes muy llena y todo. Entonces, analiza, ¿no? Ok, no me puedo comer este día, me toca completarla acá, la completo, me sentí bien, excelente. No, estoy muy llena, entonces no le completo al 100%, completo en un 50%. Muy bien. Igual son cosas puntuales, no sabes lo que está pasando todos los días. No, exacto, no, no. No, no, todos los días no. Te agradezco inmensamente, te felicito, tienes cada vez más seguidores con toda y merecida razón. Este, yo te recomiendo, ya mismo te han de comenzar a llamar aquí en El Oro porque como ven cambios. No es que yo estaba con una obesidad gigante, pero sí estaba con un peso que me costaba bajarlo y sobre todo es la forma de cómo me voy sintiendo por dentro. Estoy contenta. Claro, imagínate eso que me estás contando. Más energía, estás viendo buenos resultados en tu composición corporal, se te fue el acné. Eso es lo máximo. O sea, realmente estoy muy, muy feliz por ti. Estoy muy feliz por ti. Sí, yo también estoy feliz. Mira, no tengo ni siquiera secuelas de acné. Es algo que a mí me tenía complejada por esos chupos que me salían. Aparte de eso es que yo paso con hormigas de un rato a otro y es un cambio que hasta mi familia se queda así como, ¿qué le pasó? Qué chévere. Aprovecho, estoy conversando contigo. ¿Qué tal te trataron la última vez? Súper bien, súper bien. Es muy atenta. Le he escrito un par de veces para preguntarle. No estaba segura de la cantidad de proteína de mi snack. Ella me dio la receta y enseguida me respondió por WhatsApp. Y no, súper bien, súper bien. Una muy inteligente. Me captó enseguida y me resolvió todas mis dudas. Perfecto, entonces eso sería todo por mi lado. ¿Algo más que me quieras decir o preguntar? Estos 15 días prometo ya dedicarme a mi ejercicio con más dedicación. Sí, con más dedicación. Ser un poco más constante. He caminado, pero no he caminado todos los días. He caminado unas cuatro veces a la semana, que no es mala. Pero me falta. Del resto hasta te cuento que cuando recién empecé la dieta no me entraba ya mi ropa. Cosa que me quedé tan frustrada. Pero estoy con el pantalón que no me entraba. Aquí está. Ya me entra. Muy bien, muy bien. He estado apretado, pero ya entré en el pantalón. Y eso para mí es... Felicitaciones una vez más. Gracias. A ti. Gracias por toda tu ayuda. Nos cambias la vida. Muchas gracias. Bueno, cuídate mucho. Un gusto conversar contigo. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao, Adrián. Chao, chao.